Ya tengo que tocar hasta con sombrero como Leonardo Cohen, bueno, esto es una cosa ya... Semella cosa de meigas, Elicho, Emilio, Charol y Ofelia. Viva Lalín, con razón o sinela, Sotolongo, Vermes y un home que anda al revés. Viva Lalín, con razón o sinela, Ramallosa, Nene, un allanqui y un caché. Echichi, echichi, echichi. Echichi, echichi, echichi. Echichi, echichi, echichi. Viva Lalín, con razón o sinela, Sotolongo, Vermes y un home anda al revés. Viva Lalín, con razón o sinela, Ramallosa, Nene, un allanqui y un caché. Echichi, echichi, echichi. Echichi, echichi, echichi. Echichi, echichi, echichi. Echichi, 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 echichi. Viva la linda, con razón o sinela, se tolongo o bermes y un hombre que anda por revés. Viva la linda, con razón o sinela, ramallosa nene, un allanqui y un caché. Viva la linda, con razón o sinela, ramallosa nene, un hombre que anda por revés. Viva la linda, con razón o sinela, ramallosa nene, un hombre que anda por revés. Viva la linda, con razón o sinela, ramallosa nene, un hombre que anda por revés.